Hola mis niños, muy buenos días. Soy la maestra guía de sexto grado B. Espero que este nuevo año escolar 2020-2021 sea frutífero y satisfactorio para todos. Sé que estamos comenzando de una manera típica, pero también sé y confiada en Dios que lo vamos a lograr. Les invito a que mantengan su rutina de trabajo, a que trabajen en completo orden y publicidad, a que entreguen sus trabajos en el tiempo previsto y a los papás muchísima paciencia y mucha colaboración. Recordemos que estamos retomando un horario y que no es fácil, pero sé que va a ser bastante rápido en el que vamos a poder incorporarnos a nuestra normalidad dentro de lo que cabe. Confiando en Dios y en nuestra buena madre que todo va a salir bien, reforzando valores en casa y sé que la ayuda de todos, la colaboración de todos va a ser que este año escolar sea lo más positivo posible. Dios me les bendiga, los amo grandemente y aunque aún no nos conocemos, sé que ese lazo de empatía y afinidad lo vamos a ir reforzando día a día. Gracias.